Que duela Dios de tu pañuelo Tus ojos tristes sin mi consuelo Y en el dolor de tu mirada La copla mía quedó enredada Cuando vuelva a Jujuy Y tocaré tus manos Para sentir el invierno que yo he dejado Para sentir el invierno que yo he dejado Música Música Quiero que sientas mi bailecito Que está más triste que tus ojitos Que en la distancia te está perdiendo Y con tu ausencia me voy muriendo Cuando vuelva a Jujuy Y tocaré tus manos Para sentir el invierno que yo he dejado Para sentir el invierno que yo he dejado Música 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 Música